¡Woo! Bienvenidas hermosas, aquí les traigo una rutina de entrenamiento para piernas y glúteos que puedes realizar en casa, está buenísima la rutina, acabo de hacerla. Vamos a necesitar una banda elástica, dos botellas de agua o mancuernas y recuerda, si no tienes estos implementos en casa, no es excusa, puedes entrenar sin peso, hacer los ejercicios que yo hago, pero sin peso. Bienvenidas hermosas, bienvenidas, vamos a comenzar un estiramiento antes de trabajar piernas y glúteos, vamos sin doblar las rodillas, vamos a flexionar tocando hasta el suelo, cerramos los pies, vamos, estiramos bien, cinco, seis, siete, bien, abrimos y tocamos un solo pie, sin doblar las rodillas, vamos. Al otro lado, vamos a empezar a mover esos tobillos, suave, que empiece a sonar, suave, bien, al otro lado, vamos. Vamos a empezar a activar esas piernas y esos glúteos, entonces vamos a ir en sentadilla hacia abajo, voy a caminar hacia adelante, mirada al frente. Tengo que apretar esos glúteos y esas piernas al máximo, vamos chicas, vamos, ustedes pueden. Adelante, eso, adelante, no suban hasta arriba, aprieto mi abdomen y aprieto esos glúteos abajo, tienen que empezar a quemarme las piernas, bien. Bien, vamos, mirada al frente, vamos, no suban todavía, no suban, no suban, no suban, lo que quieran que empiecen a arder esos glúteos. Vamos, y las piernas, vamos, la última. Arriba, bien, muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, sentadilla abajo, mirada al frente, cortitas, bombeo, bombeo, bajo, vamos. Abajo. Arriba, bien, muy bien, vamos a hacer zancadas de calentamiento, adelante y atrás. Vamos, mirada al frente, suave, la punta de las rodillas no pasa a la punta de los pies, bien. Bien, aprieto mi glúteo, mi glúteo al subir, exhala, muy bien, dale, hermosa, tú puedes. Todavía es calentamiento, bien. Muy bien, vamos, siguiente ejercicio de calentamiento, sentadillas laterales. Aprieto mi glúteo, aprieto mi glúteo, abajo, abajo, más abajo, más abajo. Ah, bien, bien, vamos con esa sentadilla hacia adelante. Mirada al frente, aprieto mi glúteo. Ah, bien, vamos con esa activación de glúteos. Patadas, mirada al frente, saco pecho. Al otro lado, vamos. Vamos, bajo lento, aprieto mi abdomen, aprieto ese glúteo arriba. Vamos. Muy bien, estamos listas para comenzar el trabajo de hoy. Bien, chicas, vamos a comenzar con el primer ejercicio de hoy. Con la banda elástica vamos a hacer patada de burro. Patada. Aprieto mi abdomen, aprieto mi abdomen, no muevo mi espalda, mi espalda debe estar recta. Mirada al suelo. Bien, cambiamos. Al otro lado. Muy bien. Respiro abajo. Bien. Eso. La última. Muy bien. Ahora sí nos vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar elevaciones de cadera con la banda elástica. Bien. Voy a subir, aprieto mi glúteo y bajo lento. Vamos. Ahí. Muy bien. Eso. Aprieto un segundo el glúteo arriba. Muy bien, hermosa. Dale, tú puedes. Dale, con todo. Vamos. Arriba. Baja lento y aprieta el glúteo como si tuvieras una moneda en medio de los dos glúteos. Arriba. Vamos. Ya casi, ya casi. Que ardan esos glúteos. Eso. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer tres ejercicios. Bien. Nos vamos a poner con las bandas. Dejamos un momento ahí y vamos a hacer de lado a lado apretando ese glúteo. Ahí. Vamos. Dos derecha, dos izquierda. Mirada al frente. Aprieto ese glúteo. Tengo que estar concentrada en el glúteo. Vamos. Vamos. Tengo que irnos a dormir sabiendo que estamos haciendo lo mejor que podemos para lograr nuestras metas. Bien. Vamos al primer ejercicio. Vamos abajo. Vamos a volver abajo y hacemos las patadas de burro. Bien. Vamos. Uno. Dos. Vamos. Arriba. Dos más. Vamos al otro lado, hermosa. Al otro lado. Vamos. No muevas la espalda. Concéntrate. Quiero que te concentres en el glúteo. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor. Y concéntrate en ti. Muy bien, hermosa. Ya me empezaron a quemar esos glúteos. Vamos. Elevaciones de cadera. Ponle peso. Búscate el peso. Vamos. Empieza conmigo. Arriba. Empieza conmigo. Respira abajo. Aprieta el abdomen. Aprieta ese glúteo y sube. Vamos. Tu mente en los glúteos. Tu mente en los glúteos. Dale, hermosa. Falta muy, muy, muy poco para Año Nuevo. ¿Qué vestido vas a usar en esa cena de Navidad? En esa cena de Año Nuevo. Ah, vas a estar hermosa, ¿verdad? Vamos. Arriba. La última. Bien. Así se hace campeón. Vamos. Sentadillas lateral. Arriba. Vamos. Tres, dos, uno. Dos derechas, dos izquierdas. No te pares. Vamos. No te pares. Concéntrate. Dile a tu mente que tú puedes. Dile a tu mente que crees en ti. Que lo vas a lograr. Dile. Dile. Vamos. Dile. Si le dices que no puedes, no vas a poder. Ella es la madre de todo lo que está en tu interior. Vamos. Abajo. Vamos. Tres más. Tres más. Esa es. Muy bien. Esa es. Vamos abajo. Seguimos con las patadas de burro. Tres más. Empezamos. Vamos. Abajo, abajo, abajo. No te pares. Empieza conmigo. Uno. Vamos. Ocho. Vamos. Bien. Esa es. Vamos. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Vamos. 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 Esa es. Muy bien. Así se hace. Vamos con las elevaciones de cadera. Trabajo solo para glúteos. Vamos. Bien. Empezamos. Pongamos el peso. Arriba. Eso. Uno. Bajo lento. Dos. Bien. Concéntrate en los glúteos. Dale hermosa. Yo sé que tú puedes. Yo creo en ti. Recuerda, si no sabes qué comer para alimentar, para bajar de peso, recuerda que yo tengo un programa que es un reto solo para mamás que están decididas y comprometidas a bajar 10 kilos en 30 días sin dejar de comer sin placidez con 5 comidas diarias. Más expertas en mejorar la placidez. Eso. Arriba. La toalla, por favor. Bien. Yo ya sudé hasta por los ojos, así que vamos. San sentadillas laterales. Esa es. Dale. Mirada al frente. Dale, dale, hermosa. No te pares. No te pares. No te pares. A tu ritmo. A tu ritmo. Abajo. Vamos, 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 vamos. Dale. Tú puedes. Vamos, abajo. Vamos, vamos. Vamos. Muy bien. Así se hace, hermosa. Nos vamos a quitar la banda eléctrica y vamos a empezar con el primer ejercicio. Sancada para el glúteo. Me voy a quedar aquí abajo y voy a ir hacia atrás. Bien. Sancada hacia atrás. Sancada hacia atrás. Esa es. Muy bien. Vamos. Voy a apretar el glúteo al subir. Aprieto el glúteo. Vamos. Vamos. Bien. Uf. Vamos. Vamos. Las últimas tres. Esa es. Bien. Muy bien. Puedes tomar tu agüita. Y volvemos al siguiente ejercicio. Con la sentadilla sumo. Abro la. Abro hasta la punta de los pies hacia afuera. Los talones hacia adentro. Al subir aprieto el glúteo. No me subas hasta ahí. Mira mis rodillas tienen todo el peso. Bajo lento y subo solo hasta ahí. Las rodillas flexionadas. Vamos. Abajo. Aprieto mi glúteo. Mirada al frente. Muy bien. Esa es. Abajo. Muy bien. Mientras descansas te voy a explicar el siguiente ejercicio. Voy a subir y bajar. Me hinco. Mirada al frente. Mirada al frente. Subo. De esta forma. Bajo despacito para no lastimar mi rodilla. Hasta ahí. Vamos. Abajo. Arriba. AbrobST. Abaje. Abajo. Despacio. Aprieto mis glúteos. arriba, despacio, esa es, vamos a volver al primer ejercicio, ahora le vamos a implementar peso, voy a hacer con mancuernas o botellitas de agua, vamos a poner a los lados, voy a aprieto el glúteo arriba, respiro arriba, aprieto mi glúteo, recuerda, es una zancada para glúteo, mirada al frente, no subas hasta arriba, abajo, vamos, vamos, tienes que persistir, vamos, si fuera fácil todo el mundo lo haría, verdad, todo el mundo descansa 15 segundos, vamos, luego vamos a ir con el siguiente ejercicio que son las sentadillas sumo, ponen las mancuernas abiertas, acá adelante, abren las piernas, talón adentro y bajo suave, bien, muy bien, vamos, bajo lento, desde abajo empiezo a apretar el glúteo, muy bien, así se hace hermosa, lo estás haciendo genial, recuerda, si fuera fácil todo el mundo lo haría, verdad, es difícil lograr su cuerpo soñado, recuperar su figura, por eso no cualquiera está dispuesto a pagar el precio, pero quiero felicitarte a ti, porque sé que estás aquí y quieres lograrlo, y déjame decirte que cada día estás haciendo algo mejor, algo que muchas otras personas no están haciendo, y eso te convierte en una campeona, en una guerrera, en una persona comprometida con sus metas, vamos con el siguiente ejercicio, bien, subo y bajo en sentadillas, ya me distraje, pero ustedes ya saben el ejercicio, verdad, arriba, bajo despacio, despacio, sin lastimarte las rodillas, vamos, concéntrate, concéntrate, aprieta esos glúteos arriba, dale moza, dale, tú puedes, yo creo en ti, tú crees en ti, yo creo en mí, vamos, dale, sos una campeona, baja despacio, sin lastimar tu rodilla, aprieta ese glúteo al subir, esa es, así se hace, vamos a volver al primer ejercicio, salgada para glúteos, no te olvides con mancuernos, ya, vamos, empezamos, abajo, uno, dos, aprieta el glúteo, esa es, tres, vamos, no subas hasta arriba, eres una guerrera, vamos, abajo, muy bien, lo estás haciendo, genial, bien, vamos, no es imposible para ti, no es imposible, yo creo en ti, dale, descansa, bien, vamos a volver con el siguiente ejercicio, sentadilla sumo con mancuernos, vamos a implementarle peso para reventar esos glúteos, y la entrepierna también, obviamente, sumo, bajo lento, aprieta el glúteo desde abajo, muy bien, así se hace, recuerda, lo único imposible en esta vida, a ver, ustedes qué creen, qué es lo imposible en esta vida, a ver, vamos, abajo, abajo, lo único imposible en esta vida es vivir para siempre, la vida no la tienes comprada, así que disfruta cada día, vamos, eso, eso es, vamos con el reto, sentadillas para glúteos y cuadrices, bien, abajo, bajo lento, despacio, arriba, sentadilla, apretando ese glúteo, abajo, arriba, vamos, esa es, muy bien, lo estás haciendo, muy bien, recuerda comer un poco más saludable, cuidar tu alimentación, evitar las frituras y los azúcares, no hay secretos, no hay secretos, disciplina y constancia son los secretos, bien, bien, esa es, descansamos, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es un reto para terminar, peso muerto, con mancuernas, voy a estirar la cadera hacia atrás, bajo hasta donde mi espalda donde mi espalda no se arquee, y desde aquí abajo empiezo a apretar el glúteo, bien, esa es, mirada al piso cuando bajamos, mirada al frente cuando subimos, aprieto, estiro el glúteo lo más que pueda hacia atrás, como, lo único, encárgate de hacer el glúteo hacia atrás, nada más, saco pecho, espalda recta, y esa es, así se hace, bien, siguiente ejercicio, vamos a trabajar patadas de glúteos normales, así, ya, me inclino un poquito y subo, vamos, uno, mirada un poco al suelo, espalda recta, vamos, vamos, cambiamos al otro lado, vamos, bien, yo estoy sudando a full, chicas, lo bueno es que todavía no se me entró al ojo, así que por eso no paro, vamos, bajo lento, aprieto ese glúteo, vamos, bien, esa es, descansamos 15 segundos y luego volvemos al peso muerto con mancuernas, ¿listo? vamos, empezamos, tres, dos, uno, vamos, estiro, aprieto, vamos, concéntrate al máximo, dale, eso, así se hace, bajo lento, aprieto el glúteo desde arriba, la última, ya está, bien, vamos, patadas de burro, patadas rectas, bien, vamos, a la cuenta de uno, dos, tres, esa es, muy bien, bajo lento y me concentro en los glúteos, bien, pueden apretar su glúteo, tocarlo para sentir el trabajo y concentrarse más, vamos, bien, cambiamos, vamos, mirada la espalda recta al espalda recta, al suelo, esa es, muy bien, hermosa, nos falta el último, vamos, el último, el último, el último, el último, peso muerto, abajo, eso, bien, estiro el glúteo, estiro el glúteo, y aprieto desde abajo, esa es, vamos, un poco más, muy bien, abajo, vamos, hermosa, tú puedes, vamos, esa es, estamos en el final, estamos en el final, aguanta, respira, bien, chicas, vamos, la última, la última de todas, bien, vamos a hacer patadas de glúteo, bien, vamos, la última, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, no se olviden, pueden tocar el glúteo, bien, muy bien, cambiamos al otro lado, vamos, al otro lado, esa es, aprieto mi glúteo para que no me duela la espalda, no se olviden, aprieto mi abdomen, vamos, te veo hermosa, aguanta, esa es, felicidades, eres hermosa, gracias por darte el tiempo, gracias por conectarte, voy a tomarte una buena proteína, una cena, un almuerzo, un desayuno súper nutritivo, recuerda cuidar tu alimentación que es lo más importante, así quedamos hoy, bien.